Salió la lista de convocados de la selección boliviana de fútbol para jugar contra Perú el 19 de noviembre teniendo en cuenta que por ahora este partido se juega no más, después habrá que ver qué es lo que sucede con el tema social político y todos los conflictos que hoy en día vienen suscitándose en nuestro país pero por ahora el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol dijo que se juega el partido el 19 y por lo tanto Gustavo Costas, el nuevo entrenador de la selección boliviana de fútbol que hará su estreno justamente frente a Perú ya dio a conocer la lista de convocados que se tendrá en este partido por lo tanto vamos a nombrarlos enseguida después habrá que ver también si es que el partido se termina jugando el 19 de noviembre o finalmente es reprogramado porque si hay algo que subrayó bien el presidente de la FBF es que el partido se juegue el 19 de noviembre será en Santa Cruz o se juegue en diciembre o cuando la situación esta ya haya pasado el tema político todos estos problemas el partido sí o sí será en Santa Cruz por lo tanto y esto tiene que ver por una cuestión que Perú quiere jugar en Santa Cruz y también la selección boliviana quiere hacerlo de esta manera así que la situación es esa pero vamos rápidamente a conocer cuáles son los jugadores que van a conformar la selección boliviana de fútbol para jugar contra Perú vamos a empezar con los tres arqueros Carlos Lampe, Rubén Cordano y Guillermo Vizcarra un partido por ahí amistoso, un partido ya uno de los últimos amistosos que se tendrá para afrontar las próximas eliminatorias por lo que seguramente el titular va a ser Carlos Lampe no hay ninguna duda más allá que Guillermo Vizcarra va a ser uno de los arqueros que va a tener va a pelearle el puesto ahí a Carlos Lampe durante las próximas eliminatorias pero el titular en este partido salvo que el técnico quiera probar algo va a ser Vizcarra sino obviamente que será el jugador, digo el arquero Carlos Lampe después entre los defensores siguen apareciendo nombres que la verdad a mí no me gustan pero no los voy a decir aquí porque después me caen un montón de palos así que prefiero no decir cuáles los jugadores deberían estar o no estar pero vamos a hacer un análisis por ahí de cada uno de ellos entre los defensores aparece Diego Bejarano, Adrián Jusino, Luis Hacking, Jairo Quinteros Leonardo Zavala, Roberto Carlos Fernández, José Manuel Sagredo aparece Carlos Daniel Roca, Marc Enumbá y Diego Medina la verdad que en estos por lo menos hay dos nombres que no deberían ya estar por lo hecho últimamente en la selección boliviana de fútbol pero Gustavo Costas los sigue poniendo ustedes dejen ahí en los comentarios que les parece la lista de convocados y por supuesto que para que debatamos en comentarios entre los mediocampistas aparece Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Moisés Villarruel Fernando Saucedo, Ramiro Baca y John García en estos mediocampistas viendo más pero como que siempre queda faltando uno que otro jugador que podría estar en la mitad de la cancha que por ahora lo está haciendo bastante bien sin embargo todavía no llega la chance de poder vestir la camiseta de la selección boliviana y más adelante los delanteros Henry Vaca, Javier Úcera, que no sé, lo pusieron de delantero a Úcera Miguel Ángel Terceros, Rodrigo Ramallo, Carmelo Algarañás, Marcelo Martins, Jaume Culler y Bruno Miranda esos son los jugadores que ha convocado Gustavo Costas para el partido contra el seleccionado peruano el 19 de noviembre que como dije al principio veremos qué es lo que sucede si es que se juega o finalmente se lo reprograma para otro mes, para otro día ¿hay equipo para jugarle a Perú? por ahí es la pregunta y vamos a empezar por supuesto a analizar ya a partir de ahora aquí en el canal de Perfil KG donde los invito a suscribirse estos videos así que vamos a hacer en modo selfie va a ser también una nueva forma y un nuevo contenido para el canal de YouTube donde de a poquito empezamos a crecer y por supuesto que la participación de ustedes en comentarios va a ser bastante importante por ahora lo hacemos aquí en la habitación y cuando nos animemos lo haremos en la calle hablando de fútbol así que se vienen cosas lindas por acá por el canal estamos ahí señoras y señores a la espera de lo que será este partido donde por supuesto va a ser importante jugar contra Perú una selección que ya lo dije en anteriores videos es un rival directo para las próximas eliminatorias rumbo al mundial del año 2026 así que partido clave para ver qué es lo que puede hacer Bolivia y para qué está la selección boliviana teniendo en cuenta que este partido tiene el condimento de que se jugara en Santa Cruz y no se tendrá a favor la altura los de Perú podrán hacer su fútbol y ver si es que a Perú se le puede jugar de igual a igual en el estadio de Santa Cruz así que veremos lo que se puede hacer con esta nueva selección en este nuevo ciclo con un nuevo entrenador donde por supuesto va a ser importante que el seleccionado nacional se vaya afirmando dentro de la cancha ya armándose que salga un seno por lo menos de memoria lateral derecho, central izquierdo, medio campo y delanteros para que de esa forma se encuentre también un rendimiento óptimo dentro del campo del juego después obviamente lo que pueda suceder en el partido muchas cosas dependen del fútbol porque son cosas del fútbol pero que por supuesto es importante que Bolivia pueda tener manos del entrenador directamente es importante que esta selección, estos jugadores que hoy en día son convocados a la selección puedan tener la mano del director técnico que por ahora, mira, estamos a 5 de noviembre continúan los conflictos sociales en nuestro país y la verdad que es compleja la situación de cara a lo que viene se tenía previsto que a partir del 10-12 de noviembre Gustavo Costas ya iba a tener un microciclo con la selección boliviana pero por ahora no se sabe nada de esta situación así que veremos qué es lo que sucede en los próximos días eso fue todo por ahora en estos videos en formato selfie a partir de ahora para que empezamos a compartir y hablar de fútbol un poco más directo después obviamente continuarán los otros videos con un poquito, un poquitito más de producción suscríbanse, like arriba, comentario siempre importante nos vemos, hasta la próxima, chao